Forma parte del registro mundial de las más de 6 mil enfermedades tipificadas como raras, los pacientes y sus familias viven una odisea para conocer el diagnóstico y acceder a terapias y medicamentos que les permitan mejorar su calidad de vida. Inoska Martínez conversó con ellos y nos tiene la primera entrega de la serie Enfermedades Raras, condenados por lo desconocido. Cuando entramos ella nos dijo, te vas a pasar mucho trabajo con esa niña. Porque lo que ella tiene no se sana. O sea, fue un palabra, nosotros lo que hicimos fue que emudecimos. Y mi esposa me acuerdo como él le dijo, una cosa dice el hombre y otra cosa dice Dios. Mi niño no me habla, no me camina, ya que el síndrome abarca el aspecto autista muy severo. Tengo que acudir a las terapias tres veces a las semanas. Yo tengo que cargarla para mejorarla y subirla aquí con la edad de 12 años, casi 13. Que no es que yo pueda, sino que el amor de madre me da las fuerzas. Explicárselo a una persona que quizá no lo esté viviendo, puede ser repetir palabras al vacío, porque no es lo mismo vivirlo desde adentro que como observador. Narran los sentimientos encontrados que forman parte de su día a día al cuidar a sus hijos que tienen padecimientos poco comunes. Rafael Mena es pediatra e intensivista neonatal y ha trabajado con muchos casos de enfermedades raras. Son enfermedades que la incidencia, la incidencia es los casos nuevos de ellas, o la prevalencia que son la cantidad de casos en total son bajas en comparación con otras enfermedades. Hay una gran variedad de más de 6 mil diferentes diagnósticos de tipo genético y también hay algunas de esas enfermedades, llamamos genéticas y no hay historia familiar, no es tan raro que no veamos historia familiar. A veces encontramos que sí hay historia familiar, que el papá o la mamá también tienen síntomas y muchas veces no lo sabían hasta tener un bebé afectado. No todos tienen la misma severidad. Carlos Prada, genetista del Cincinnati Children's Hospital, dice que en ocasiones puede tratarse de síntomas muy leves. Y tener un bebé que ya tiene síntomas más severos, eso lo llamamos variabilidad intrafamiliar y no es tan raro y lo vemos hoy en día a medida que estamos ampliando el conocimiento de la genética, lo estamos viendo mucho más a menudo. Anifelis relata cómo su hija fue diagnosticada con atasia espinocerbelosa, tipo 14 y síndrome de Berghiel y fue perdiendo poco a poco sus capacidades. Ella fue degenerándose, prácticamente perdiendo las habilidades motrices. Ella hablaba, caminaba y todo. A los cuatro años dejó de caminar, a los seis dejó de hablar. Sí, porque hemos tratado de ponerle cosas muy puntuales. Por casualidad, fue que Claudia Espinal se dio cuenta de la condición patológica que tenía su hijo Rodrigo. La distrofia muscular de Duchenne es una condición genética, agresiva y degenerativa que afecta los músculos de todo el cuerpo de quien la padece. Es una enfermedad solamente de varones, donde sus músculos se van deteriorando poco a poco hasta que ya luego dejan de funcionar hasta su corazón y sus pulmones. Y con una esperanza de vida muy corta, mínimo 20 años. Ella sabe. El caso de Martina fue muy distinto, ya que el diagnóstico le llegó a temprana edad. Un abrazo, papá. Nuestra hija fue diagnosticada en el año 2019 con un solo 11 meses de edad. Ella, si bien nació bien, tuvimos un parto normal a término y Martina presentó todos los signos normales como un niño, como se dice, tradicional. Francina Rodríguez cuenta cómo su hija de tan solo 3 años daba señales de sintomatologías extrañas. Esta enfermedad rara se manifiesta en las facciones físicas de la criatura. Se manifiesta, pues tiene retrasos tanto a nivel de desarrollo como cognitivo. Estos niños suelen tener animadversión por los alimentos, suelen vomitar con mucha frecuencia, tienen padecimientos cardíacos que hay que atenderlo, pues, hasta con cirugía. Esta joven madre de una comunidad de Baní narra cómo cambió su vida por el diagnóstico que recibió de su hijo, Emmanuel. Le diagnosticaron el gen ASXL3, el síndrome Bain-Biden-Roppel y una variante de significado incierto, FBN2. Para realizar la prueba tuvimos que buscar ayuda de familiares, amistades, ya que somos de pocos recursos. El síndrome de Hues fue causando estragos en la salud de Sara y terminó con su vida. Recuerda concojado su padre, Pablo Moreno. Agenencia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una masa muscular que tiene cada persona en el centro del cerebro. Y esta masa es lo que coordina los movimientos del cuerpo. A ella no se le formó esa masa. La búsqueda de lo desconocido agobia a estas familias que imploran a su fe y a la ciencia para encontrar la causa del padecimiento de sus seres amados. Y ahí comienza su gran odiseo. Puedo imaginar la cantidad de médicos que visitamos. Y todos nos decían, o no sabemos qué tiene, o no tiene nada, o hay que seguir buscando. Nos referían de un médico al otro. Y en ese proceso nosotros duramos un año. Ese proceso duró varios meses, muchísimos estudios, muchísimas analíticas que todas prácticamente salían correctas. Y nos dejaban cada vez con más dudas, más lagunas. Mientras más vamos profundizando, más lagunas teníamos, pues no sabemos qué tenía la niña. Hasta que finalmente pudimos hacerle el exoma. Y ya cuando la niña estuvo más grande, se confirmó con una resonancia de cráneo para ver su cerebro. A veces nos dimos cuenta que tenía deficiencia de la sustancia blanca. Lograr un diagnóstico de una enfermedad rara es el primer paso. Involucra estudios y análisis que en su mayoría no se realizan en el país. Después de ese largo caminar en busca de un diagnóstico, tuvimos el resultado el 11 de enero del 2019. Fue el día en que nos cambió la vida. Recibimos el diagnóstico. La niña tiene la enfermedad de sala, que es una enfermedad genética, que hace que el cuerpo acumule una sustancia que se llama ácido siálico, una sustancia así como el ácido úrico, el colesterol, que el cuerpo lo produce de manera natural. Ella produce, igual que todos, ácido siálico, pero ella lo acumula en el organismo. Y esto hace que se afecten diferentes órganos del cuerpo hasta que colapsa. La verdad que dentro de las probabilidades de resultado había un 30% de no tener diagnóstico, porque hay muchas enfermedades que aún están en estudios, que se desconocen. El genoma humano todavía no es conocido por completo. Entonces teníamos un 70% de tener un diagnóstico y un 30% de no serlo. Sus ojos dejaron de brillar, pero su espíritu sigue vivo en la fundación que lleva a su nombre, María Laura, donde enfermedades como la de sala, distrofia muscular de Duchenne, cardiofasio cutáneo, lecodistrofia 4H y otras encuentran una mano amiga para el tratamiento. Una doctora nos recomendó una fundación que acababan de implementar de abril, que era la Fundación María Laura, con Jennifer, del Proyecto Esperanza. Ellos nos dieron la mano y llamamos allá. En ese tiempo la niña estaba un poco delicada de salud, pero ellos hicieron los pasos necesarios para ayudarnos a investigar la enfermedad. Esta fundación es para apoyar familias en busca de un diagnóstico para sus hijos. Ese es el fin de esa fundación. Patrocina esos estudios fuera del país, hacen recaudaciones de fondos durante el año, varios eventos para recaudar fondos para esos estudios genéticos en familias que no tienen. La Fundación María Laura nace luego de que nuestra hija mayor, María Laura precisamente, naciera con una condición de salud que no pudimos diagnosticar. Nosotros nos pasamos la vida luchando con ella y por ella, tratando de encontrar esa información que es tan importante, porque el conocimiento, como yo siempre digo, es poder. Y en ese trayecto conocimos la realidad de las personas que tienen este tipo de situaciones. La familia Encarnación es una como cualquier otra donde reina el amor. Tienen dos hijos con una enfermedad rara y se esmeran día a día para cuidarlos. No hace tanto, alrededor de dos años, a través de la Fundación María Laura, se logró hacerle un estudio en los Estados Unidos donde se detectó la enfermedad que ella tiene y alrededor de cuatro o cinco niños en el mundo tienen esa enfermedad. Nos llegó, ya prácticamente sin estar esperándolo, Otoniel. Es un niño especial y con atrofia cerebrosa mínimo, pero también no camina, habla entrecortado. Expertos afirman que República Dominicana registra un alto número de enfermedades raras, pero la mayoría no llegan a ser diagnosticadas. El doctor Carlos Prada, que no lo puedo dar, mencionaron una entrevista, que hay un otro laje son, un otro genetista colombiano que está en Estados Unidos y quien nos ayuda con los diagnósticos. Dice, ¿y qué es lo que hay en la isla, Rafa? Que hay tantas enfermedades raras, una geografía con tanta pequeña densidad poblacional. O sea, que nosotros tenemos muchas enfermedades raras. Entonces, muy importantes esfuerzos como los que están haciendo en Dominicana, donde podemos acceder a esa experticia y acceder a ese tipo de colaboraciones para poder fomentar este conocimiento y este beneficio a los pacientes. Logramos que Martina, nuestra niñita, en ese momento tenía un año y dos meses, fuera la primera persona, la dominicanita, ¿verdad?, en abrir un protocolo de investigación en el Instituto del Genoma Humano de los NIH en Estados Unidos. A partir de ahí, todo lo que ha ocurrido con la enfermedad de Sala, la cantidad de médicos que se han ido uniendo, producto de esta campaña que los padres estamos haciendo para dar a conocer esta enfermedad, ha sido maravillosa. A Star for Martina busca promover la información científica que ayuda a encontrar una cura a la enfermedad de Sala que afecta solo a cinco personas en Latinoamérica. Cuatro de ellas son dominicanas. El drama de estas familias acentuado con la presión financiera de sobrevivir con una enfermedad rara y sobre todo las políticas públicas que piden al Estado es lo que veremos en la segunda parte del reportaje especial Enfermedades raras, condenados por lo desconocido. Ninoska Martínez, Noticias S.N. La ampliación de permisos para la importación de pollo no ha sido suficiente para estabilizar los precios de esa carne que no baja de 75 pesos por libra ante las quejas de amas de casa y comerciantes que exigen medidas urgentes para fijar las tarifas. Linda Corto Real nos tiene los detalles. Bueno, el gobierno que ponga parte en el asunto porque él dijo que iba a importar pollo para que la gente comiera pollo más barato. Belguis Almonte, madre de cinco hijos, asegura que su familia que hasta hace poco comía pollo cuatro veces a la semana se ha visto obligada a reducir el consumo de esa carne a la mitad y sustituirla por berenjena o huevos. Una vez estaba 3 por 100, 3 libras por 100 pesos en la pollera, pero ahora en la pollera está a 75 y en el mercado aquí está a 80. Aquí vienen y dicen que aquí los que no están viniendo, la venta está lenta. Aunque el gobierno autorizó la importación de 50 furgones de pollo para evitar la especulación de precios, los comerciantes aseguran que sus proveedores les venden el producto a 55 pesos por libra. Culpan al gobierno de darle los pollos importados congelados a los supermercados y a los granjeros. A 58 pesos están vendiendo, para vender a 75, que ustedes sacándoles la tripa y la pluma, lo que dejan nada más son cada pollo, te dejan como 15 pesos o 10 pesos. La escalada alcista de precios, acompañada de escasez, comenzó hace dos meses como consecuencia de la peste porcina africana que ha matado a miles de cerdos y aumentó de un día para otro el consumo de pollo. Las amas de casa dicen estar desamparadas en medio de la crisis económica y pidieron al gobierno buscar una solución inmediata. Linda Cortorreal, Noticias S.I.N. El respaldo y garantía a la inversión extranjera por parte del presidente Luis Abinader ha mandado un mensaje de confianza a los inversionistas, afirmó Armando Rodríguez, vicepresidente de la corporación Seaboard, que opera plantas flotantes en el río Sama. Durante un recorrido con periodistas, Rodríguez mostró las instalaciones de la empresa y de las plantas Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, que aportarán 250 megavatios con una inversión de 350 millones de dólares. La ola de calor que ha vivido el Gran Santo Domingo en el último mes, agravada por las frecuentes nubes de polvo de Sahara, no solo genera malestar entre la población, sino que ya comienza a provocar problemas de salud. Rosalina Lora nos cuenta más. Para Mayra López, la sensación de calor no solo es agobiante y le impide dormir por las noches, sino que la obligó a ir al médico debido a extrañas erupciones en la piel. Tengo una pequeña alergia también por motivo del calor. Las altas temperaturas combinadas con los frecuentes apagones transforman el día a día de muchos en los barrios de la metrópoli en una experiencia desesperante. Si no metese abajo un abanico, si hay luz, y si no hay luz, tiene que sufrir, ¿sabes? Porque uno vive lleno de sudor. Desnuda, mi amor, uno anda, uno no aguanta este calor, mucha agua. Yo en mi casa se consume todo el agua, eso el día entero tomando mucha agua. Y ropa ligera, para que a uno no lo mate la presión. Aunque la Oficina Nacional de Meteorología mantiene una alerta debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical, informó que las temperaturas continuarán calurosas. Bañar no mucho, echar no mucha agua. Dormir con las dos ventanas prendidas y el abanico abierto y como quiera, eso calor no está fácil, no hay que no soporte. Ante las altas temperaturas, la UNAMED recomienda a la población ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Ante la presencia de una vaguada sobre nuestro territorio, el COE aumentó la alerta verde al Distrito Nacional y 13 las provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Las provincias en alerta son La Vega, Monteplata, Monseñor Noel, Atomayor, Dajabón, Santiago Rodríguez, Duarte, en especial El Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que el año escolar se podrá iniciar sin problemas en los planteles públicos? Veamos algunas de sus respuestas. Con la etiqueta Opina S.I.N., el míster en comunicación. Buenas noches en sintonía desde San José de Ocoa. Bueno, si están todos los maestros con sus dos dosis, creo que empezará bien, pero si no la tienen, ahí empezaremos muy mal el año escolar. Wadim Cabrera, buenas noches. Margaret, buenas noches y muchas felicidades. Creo que iniciará, mejor dicho, con algunos problemas, ya que hay una sobrepoblación de alumnos que son egresados de muchos colegios y todavía hay padres que buscan matricular a sus hijos, pero esperamos que todo salga bien. Jeremy, el inicio del año escolar nunca ha empezado al 100% en el país y este año no será la excepción. Cuando empiece se podrá ver las fallas y muchas de ellas se podrían corregir en el camino. Las autoridades deben hacer costumbre hacer las correcciones cuando no haya clases. Ricardo Mojica, los resultados se verán 15 días después de iniciar las clases con el reporte de infectados o no infectados. Amigos, hay muchas más respuestas a nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Gracias por opinar siempre. Vamos a una breve pausa. Nosotros regresamos en breve.